Mi texto extrañaba, ni te quería, a ver, me opusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti. No, ya estamos en directo otra vez, creo que otra vez no se escucha el formite. Aguantenme. Estoy puntual, diez, a las diez dije y a las diez hice. Estoy puntual. No, no se escucha. A ver, tiene el sonido. No se volvemos a play. No se escucha el inicio. Entonces, tenemos que reiniciar formite. Espero que las efectos no vayan. No. A ver, díganme, mi chat, si quieren que ponga otra webcam y en dónde. De hecho, tengo que quitar el like y el subscribe que me dijo John. A ver, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Bien, de mientras les pongo la hito que va a ver, de ahora en adelante los videos que yo edito. No, 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 no. Tengo que ponerle los ajustes cuando haya retraso, pero luego como que luego eso lo ponen. Solo. Me tarda de la transmisión noticia. Duración. se guarde no va a pasar nada no están de acuerdo me lo pico en el tiro en el tiro en el tiro y a reiniciar otra vez últimamente no sé por qué cuando inicio directo no se escucha todo que reinicia ahorita no sé por qué no se vayan a apagar los audífonos después de un tiempo que lo escuchas se apagan se sabe que te había olvidado pero me hicieron la atención ey, ey, ey que cantamos bien borracho que bailamos bueno, entonces les voy a poner música sin copia que sé que les hace falta música mmm vamos a escuchar no 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 y que no latinaban y yo volteando así porque no quería ver mi sangre y como me metí en la boca de hecho este, el primero me dolió un chorro como que me querían atravesar la vena así ay ahora ya lo escucho eyes in the sky chasing far si vamos a jugar primero de solos normales para ver que tal usted cuando oí solo jugo una partida antes de subir la historia y murie luego luego que de hecho si no me siguen en instagram este, tienen mi instagram abajo en la descripción también el de mi perrita y los canales de volks y de por si se quieren ir a suscribir también tienen mi canal abajo en la descripción y si se quieren enterar de todos los directos que vaya haciendo pues suscríbanse y activen la campanita para que se enteren de todos los directos que vaya haciendo subiendo en modo arena jugando con yo nos de cuenta así de los directos que hagan ahorita estoy haciendo uno porque no fue a la escuela por los análisis el jueves tampoco voy a poder ir porque me tienen que checar pues tal vez el jueves vaya a ver directo ya veré como vaya no sé si se escucha bien la música porque no puedo escuchar el directo no sé si se escucha bien la música una vez tres cuatro cinco no sé si piernas por aquí y si no ven aquí no pido caí no type no Rápido, como antes de todo. 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 Tengo meio. Rápido, como antes de todo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chinos! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¿Y si me pude dar otra vez? Aparcado Cheers Cheers Toma Aparcado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Hasta aquí. Ha llegado. El directo de hoy. 50 minutos. Espero que les haya gustado. Denle al like. Suscríbanse. Si es así. Y les pongo la otro. Adiós. Adiós.